Irme, te quiero presentar algo, o sea, para que veas cómo tienes pura analista de calidad en Sin Censura, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Fíjate en qué año pronostiqué que no iba a ganar Xochitl Galvez. A ver. Esto es verídico, ¿eh? Le mandé un tuit a Don David Acesi, a Don David Acesi. A ver. Fíjate. Es muy de panistas creer que Xochitl Galvez es presidenciable. Manuel Ibarra, 27 de mayo del 2010. ¿Qué hubo, gente? No, pues ya le ganaste a todo el equipo, maestro. A Jalinte, a los caramos. Ni yo me atrevía tanto, ni yo me atrevía tanto, mi querido. Era cuando fue, si te acuerdas, fue, ya tenía Sin Censura, era candidato a la gubernatura de Morelos y ya hay algunos loquitos de como esos tipos. Hidalgo. Sí, Hidalgo, perdón. Y ya el Arne y estos tipos ya decían, ya gana la gubernatura de Hidalgo y se va a la grande y toma, pero ahí está, lo pueden buscar en Twitter el mensaje, ¿eh? Es de panistas creer que Xochitl Galvez es presidenciable, 27 de mayo del 2010. Ahí está. Y si usted no sigue a Manuel Ibarra en la hora X antes Twitter, es que se pierde de estas joyas, mi querido Manuel. Manuel, ¿por qué nos cerramos invitando a la audiencia a tus trincheras independientes, hermano? Así es, muchas gracias, gente. Y saludos a Toñito también que ya se despidió, pero por aquí anda. Pues estamos ahí en X, en arroba, Manuel, guión, bajo y barra. Y pues también estamos aquí algunas veces, una vez por semana aproximadamente en Sin Censura con ustedes. Y también estamos ahí con el buen Marcelino Gómez en nuestro canal desde el norte, de 8 a 10 de la noche, de lunes a viernes, por si nos quieren acompañar. Ahí ha habido muchos amigos de la familia Sin Censura. Y por cierto, públicamente tengo una invitación. Ahí cuando tengas en tu agenda tiempo, te invitamos un ratito ahí en la noche, estimado, chete. Pues vamos a hacer lo posible, mi querido Manuel. Ya sabes que yo también he comprometido con ustedes. Cuando se pueda. Pero muchas gracias, chete. Nos vemos. Venga, un abrazo, Manuel. Cuídate mucho del calorón allá en Cali. Así es. Descansa. Un abrazo. Hablando con nosotros, Sin Censura.